El Servicio de Rentas Internas de Cotopaxi en lo que va del año ha recaudado 116 millones de dólares. Como meta es alcanzar 120 millones. Los dos sectores más importantes productivos son la agricultura y la manufactura. Sí, efectivamente como distrito, como Cotopaxi, hemos tenido buenos resultados en este año, considerando que incluso el año 2022 fue un año en donde la actividad económica creció considerablemente luego de la pandemia. Pese a eso, nosotros este año también estamos obteniendo muy buenos resultados en cuanto a la recaudación. Como tal, nosotros hasta aquí, hasta agosto del 2023, tenemos una recaudación de 116 millones de dólares. Nuestra meta es de 120 millones. Como ustedes verán, nos falta poco para cumplir la meta, así que son buenas noticias para nuestro distrito. De hecho, nos sigue manteniendo la misma distribución que siempre hemos tenido en cuanto al porcentaje de participación en impuestos. Siempre hemos visto que el IVA es el principal impuesto que recaudamos, seguido del impuesto a la renta y luego de las otras contribuciones. Y también en cuanto a sectores, los sectores más importantes, desde el sector de manufactureros, sector comercial, sector de agricultura. Las dos últimas van variando, a veces es más importante la agricultura y en otros meses el comercio. La recaudación del IVA supera el 50%, mientras que la recaudación de renta el 32%, entre otros. Sí, la manufactura aporta aproximadamente un 28%, de ahí entre agricultura y comercio va variando a veces del 20%, a veces del 22%. Entre ellas, por eso les decía que este año se ha visto bastante competencia, a veces es más comercio, a veces más agricultura. Pero de ahí ha despuntado bastante la minería, que antes no nos representaba, ni nos llegaba ni al 1% y ahora está aportando. A veces desde el 5%, porque también debemos entender que son impuestos muy alejados, son a veces impuestos anuales, a veces pagan todo el impuesto en un solo año por tres o por cinco años consecutivos. Entonces a veces representa el 5%, a veces representa el 8%. Los tres primeros cantones que más aporta son la Tacunga, Salcedo y la Maná. Tito, la que más nos está aportando es la provincia de la Tacunga con un 83%, seguido de Salcedo con un 8% y luego sigue la Maná con un 5%. Bueno, los otros cantones ya son porcentajes muy inferiores. Debemos recordar también que ahorita el señor, nuestro director general, hizo un estudio a nivel nacional. ¿Por qué? Porque queríamos conocer realmente cuánto recauda cada provincia por hecho económico. ¿A qué se refiere esto? Que a veces nosotros decimos la Tacunga es la ciudad que más aporta. No obstante hay que recordar que aporta porque el LUC está abierto en la Tacunga. Pero a veces, ¿qué sucede? Su oficina está en la Tacunga, pero la actividad económica realmente la ejerce en Salcedo o la ejerce en Sitchos. Como distrito, estamos en segundo lugar de aportación. Por otro lado, hizo una recomendación a la ciudadanía emitir facturas, sobre todo en tiempo de fiestas, porque existen feudatarios que visitan los locales. Y recordarle que es un señor feudatario. Un señor feudatario es aquella persona, funcionario del SREI, que va a hacer compras ficticias. Es decir, se hace pasar por un cliente para verificar si están entregando o no están entregando facturas. Nada más que ellos tienen ya una vestidura como notario, porque da una fe de lo que evidencian. Y obviamente, si un establecimiento no entrega una factura, la consecución de eso es que va a terminar clausurado el local. Así que les invito, les invito a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes, que evitamos las facturas siempre. No evitemos esto de que nuestro local esté clausurado por siete días, si es que es la primera vez, porque si ya es una reincidencia, ya la clausura va por 15 días.